¿Qué está haciendo? No creo que ninguno de los hombres lo haya visto cara a cara. Debemos hallar un lugar seguro para ocultarlo antes de que él venga y empiece a hablar. Y mientras tanto no querría que sus accesorios lo delaten. ¿Usted pretenderá que él no es Richard Godry? Los rumores del arresto de Godry llegarán a las casas particulares de Charleston, Nueva York, eventualmente a Boston, tarde o temprano. Nassau no podrá vender a cualquier mercado legítimo de las Américas. No quiero a los hombres entrando en pánico si yo los quiero enfocados en el arca. Dios, ¿alcanza a escucharse, capitán? Pasó meses mintiéndonos sobre lo que buscábamos aquí. Y cuando es obvio que no podría tener éxito, ¿quieres seguir mintiendo? Tal vez Singleton tiene razón, hay que cambiar las cosas. Ten más cuidado. Lo que está adelante el señor Singleton no lo alcanzaría. ¿Y qué sería? Empezará una guerra, Bini. Un barco no es una guerra. Un barco no es lo único que viene. Ese hombre, Hume, el capitán del escárboro, habló demasiado. Si un rey nos marca como piratas, no significa que nos haga sus adversarios. No significa que nos vuelve criminales. Significa que nos vuelve monstruos. Es el único modo en que sus malditos súbditos temerosos de Dios y que pagan impuestos pueden pensar en cuidar lo que es suyo y no temerle a nadie. Cuando dije que una guerra viene, no me refería al escárboro. No me refería al rey Jorge o Inglaterra. La civilización ya comienza y significa que nos exterminará a nosotros. Para sobrevivir, debemos unir fuerzas con nuestro rey. Aún no hay reyes aquí. Yo voy a ser su rey. Yo voy a ser su rey.